Esta cajita que tocó Y da mi amor Y en mi boca hay sabrá, blá, blá Y tierra en mi dolor Solo le faltan los ojos Y da mi amor Para su carne a solas Y tierra en mi dolor Te iré en el cielo 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 En realidad la escuela desde hace mucho tiempo está trabajando en eventos culturales Y bueno, este año queríamos trabajar y proyectar con los chicos en un evento donde se pudiera fusionar la cultura y el arte Bueno, tenemos una amplia convocatoria, como te decía Y tenemos, bueno, desde el rubro de Feria de Cachitos Espacio de Arte Waze El Museo Oceanográfico Una ceramista que es Patricia Fishman y su taller Y después tenemos la participación de Verónica García Y hay algunos otros artistas plásticos que, bueno, que han venido, y pintores que han venido a participar Con campanitas que suenan se levanta en la mañana El genero que les cuento sube a las cumbres más altas Son las que nombra un misterio Una flor vive en su caña Que le ha regalado el viento A la que soy de Cuba Sus ojos miran el cielo No hay niña ni siquiera Sus ojos miran el cielo No hay niña ni siquiera Hay una cristal No hay niña 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 Un amor libre en su caña Que le ha regalado el viento A la que respire Cuba En su alma Descubre Estamos acá en el stand de hipoestía visual patagónica Número 1 y número 2 Presentando Acompañan todos los originales Patu, no, algunos Del número 1 y del número 2 Aparte de Patagonia Y como artista invitado Sergio Bonzón Con esta serie de obras Bueno, presentándola a uno Que tiene una pequeña muestra envasada Es una revista donde básicamente se leen imágenes Y en la número 2 con el agregado de arte correo Poesía visual y arte correo con formato de postal En las librerías, museo de arte En relevo, librería mandala Y en los eventos donde nos presentemos ¿Alguna dirección de contacto para la gente? Sí, y poesiavisual.com Está el blog www.ibodestiavisual.blogspot.com Y nada más De contacto No, 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 no ¡Viene una tormenta! ¡Viene una tormenta! ¡Viene! ¡Viene una tormenta! ¡Viene una tormenta! ¡Viene una tormenta! ¡Viene una tormenta! Somos integrantes del grupo de currú Que ahora en principio éramos como 12 Y ahora somos como 6 Estamos haciendo independientemente Algunas cosas de teatro Y bueno, tratamos de comunicar O expresar lo que nosotros sentimos Para esta sociedad que nos llena a nosotros ¿Cómo fue la experiencia acá en La Noche de la Costa? Muy buena Muy buena Los chicos parece que les gustó Parece Pero muy lindo Hay un teléfono Hay un teléfono Es teléfono de Luciana 1520-3281 Y si no el de Alejandro 1571-7308 O si no el Centro Cultural Caracol Que ahí también nos pueden ubicar Y bueno Y también se pueden acercar Porque hay muchas actividades que pueden De ser interés público Y bueno Aparte de música, teatro Hay flaun Hay folflores Hay un montón de cosas más Así que bueno Participen En su corazón Son del silencio No es bastante Queda el perfume De tu piel No tengo al aire Y por tu ausencia Muero Y entretenimiento Y entretenimiento Estas que no hay Esperando tu regreso Y escuchando tu regreso En soledad juega tu sombra a mis espaldas, tan infinita como el tiempo de las almas. Y que no se quede en mi sueño de estrella, luchas cansado de esperar. Nació hace un año, el 15 de junio del 2009, por un grupo de vecinos. Empezamos con 5 ejemplares, ahora tenemos 3.000 ejemplares gracias a la comunidad. Todo con mucho esfuerzo, vamos vendiendo ritas, todo aporte de la comunidad también, por eso estamos asistiendo. Y lo que estamos trabajando es, más que nada, promover la lectura. Y además de promover la lectura, es acercar la literatura al público infantil, a los adolescentes, a nosotros los adultos. Y obviamente a las personas mayores. Y lo que necesitamos es, que estamos trabajando, es un espacio físico para poder promocionar todo lo que dije anteriormente. Y poder llegar a todo niño con cualquier tipo de capacidad. Sí, una parte de la muestra nos teníamos 39 escaleras y otras obras que no había mostrado. Sí, muy bien, muy bien. No hay más. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Gracias por ver el video.